Bueno, estamos aquí para hacer el legado de Tibu, de lo del Facebook. Ya nosotros, el primer Amiga, ya nos hemos mojado, nos hemos nominado, de todos nosotros, y nos hemos ido haciendo los vídeos mojándonos. Esperemos con esto que todos los equipos de las categorías inferiores, de la nocheña incluso, si puede ser el primer equipo, también se venga un chapuzón. Desde aquí te hemos hablado todo, queremos nominar al Onzo y al... ¡PREJA MINPE! ¡PREJA MINPE! ¡PREJA MINPE! ¿Vale? ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pobre niño! ¡La costaba, la costaba tirar tu tira! ¡No la costaba tirar! ¡Está cojado! ¿Está mal? ¡Ya, ya, la mariquita! ¿Vale? Si no lo hace, tiene que invitar a todos los prevejamingos a cenar, ¿vale? ¡Venga, 12! ¡Ánimo! ¡Ahhh!